Al ritmo de la marimba, los viejos recorren bailando las principales calles del municipio de Catemaco, divirtiendo a niños, jóvenes y adultos. Los viejos son una tradición muy antigua y divertida que año con año se celebra en la llamada Tierra de Brujos. Esta celebración tiene más de 100 años de historia, llevándose a cabo del 25 de diciembre al 1 de enero, agregándose el 6 de enero al Día de Reyes y el Día de la Candelaria el 2 de febrero. Y los encargados de mantener viva esta tradición son cuatro personajes importantes del municipio, quienes desde unos meses antes se preparan arreglando y lavando los trajes para que estén listos, así como las caretas o máscaras que utilizan. Los personajes principales dentro de esta tradición es el viejo y la vieja, los cuales bailan y empujan a todo aquel que se descuida. Entre otros personajes se encuentran el diablo, la muerte, la viuda, la catrina, el curandero blanco para alejar las malas vibras y el brujo de Catemaco. Esta tradición ya es conocida en varias partes del país y del extranjero, pues los turistas que visitan el municipio en estas fechas decembrinas pueden disfrutar de esta alegría y parodia. Generación tras generación, niños, jóvenes y adultos mantienen viva esta tradición. Para Abacón, Omar Villegas.